Cero relaciones, no me puedo involucrar Muchos quieren saber cosas de mí pa' después contarlas No es personal, tuve que bloquearla Y por ser así No sé a mi espalda quién me quiere aquí Nos ven viviendo y se quieren morir Baby soy yo, no sé cómo fingir No nos ven, no nos ven, no nos ven Tengo dos mami en Florida Tengo problemas de los que no se van bebiendo whisky, agua tónica Me ve y se ve malancólica Estoy pichando, pichando Por el cuello se monica Viendo que la muerte es fácil Porque la vida es tan complicada No sé cuánto vale tu amistad No puedo estar rodeado de tu inseguridad Mi brother y yo siempre vamos a mi timidat Y siempre quieren más Tú por mí no has hecho na' Tú cambiaste, yo no estoy la movida Sé cómo se viran, ey Quiero mi espacio, Kyrie Irving cuando tira, ey Baby he tenido problemas y no te pido que me salve Solo sexo en el apartment Cómo pide que me calme, sí No sé a mi espalda quién me quiere aquí Nos ven viviendo y se quieren morir Tranquilo, ya estamos leyendo el deal Habla en Ben, habla en Ben, habla en Benjamins No pregunte, estamos bien, manín Y es que hablar de más, eso es atrasarme No pone dinero en el maletín Bebé, yo aporto Es que el intercambio de palabras tiene que ser corto Quieren verte mal cuando estás bien, ese es el costo Cuando tienes mujeres que te dicen Papi, David Horty en Boston Tú cambiaste, yo no estoy la movida Sé cómo se viran, ey Quiero mi espacio, Kyrie Irving cuando tira, ey Soy impaciente, pero por ese culo esperaré Si te hablaron mal de mí, por eso fue que me separé No, no me puedo involucrar Cuando quieren saber cosas de mí, pa' después contarla Ah, la mía Si Chau